Educafin tiene gran variedad de becas como la de Guardianes Ambientales, que apoya jóvenes como Jaime. Y el día de hoy conoceremos su historia. Hola, mi nombre es José Jaime González Mosqueda y soy originario de Pénjamo, Guanajuato. A la edad de dos años, mis padres me llevaron a vivir a Estados Unidos de América y prácticamente vivimos siete años allá. Incursé hasta cuarto grado de primaria dentro del idioma inglés. Debido a la dificultad que se presentó, tuvimos que regresarnos a Pénjamo, Guanajuato. Y la verdad, fue un cambio radical, debido a las costumbres, las tradiciones y sobre todo el idioma, que es distinto. Y lo más difícil para mí fue el adaptarme al idioma. Tuve que estudiar con los niños desde primero para poder aprender el idioma, el español. Pero eso no fue realmente un obstáculo para mí. Realmente me esforcé y me dediqué y lo logré. Y actualmente estoy cursando mi segundo semestre de preparatoria en CICITEC Plante del Pénjamo. Mi papá se dedica al campo y mi mamá a la de agüeres del hogar. Y mis dos hermanas estudian y yo ahorita vivo con mi abuelo. A mí me gusta participar en las actividades escolares y también conocer sobre ellas. Así fue como un profesor nos dio explicación de que Educafine estaba ofreciendo apoyos y becas para poder llegar a ser guardián ambiental. Esta beca consiste en que nosotros como jóvenes nos interesemos por las áreas protegidas que tenemos en nuestro estado. Por ejemplo, nosotros salimos a diferentes áreas y observamos los árboles que no tengan plaga. Y también, por ejemplo, si los lugares están bien protegidos. Las salidas que hacemos realmente exigen muchos gastos. Pero contamos con un apoyo económico de parte de Educafine. El ser guardián ambiental ha sido una de las experiencias que yo no cambiaría por nada. Realmente porque me ha enseñado que nosotros como seres humanos tenemos que cuidar desde la planta más pequeña hasta la más grande. Debido a que nosotros dependemos de ello. Tú como yo, acércate Educafine. Guanajuato. Orgullo y compromiso de todos.